Una de las noticias que llamó la atención en los últimos días de 2018 sin duda alguna fue que la cantante puertorriqueña Noelia incursionaría en la industria del no-por en 2019. En un principio muchos usuarios de redes sociales pensaron que se trataba de un rumor, sin embargo, fue la propia cantante que confirmó dicha noticia. Por si eso no fuera suficiente, Noelia afirmó que no solo buscará ser una actriz no-por destacada sino además, buscará ser toda una empresaria en el mundo del erotismo como en su momento ocurrió con algunas actrices del entretenimiento para adultos. Una probadita de sus proyectos la dejó ver en su cuenta oficial de Instagram en la que se puede apreciar su espectacular y reducida lencería rosa que dejaba entrever gran parte de su destacada delantera. En entrevista con el gráfico, Noelia aseguró que en este 2019 hará varias películas XXX, buscará expandir el marcado de su lencería y un posible nuevo disco. Noelia explicó que su video no-por no-por no será con su pareja sentimental, pues esto será con un actor profesional, pues ella busca dar un producto de calidad. Una cosa es tu vida personal y otro es el negocio. Voy a trabajar con un actor profesional. La intérprete de Tu, aseguró que la decisión de entrar al mundo del no-por se debió a la filtración de su video íntimo a mediados de 2007, hecho que le marcó su carrera y su vida personal por varios años. Ahora voy a incursionar en el erotismo profesionalmente. Esa grabación me marcó y pues no voy a dejar que sigan ganando dinero con mi imagen. Por último, la sensual cantante aseguró que en este 2019 seguirá dentro del mundo de la música en el que planea incursionar en el género de la cumbia. Con información de El Gráfico, Publimetro y Excelsior Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!